Bandit, antes de comenzar con el video, los quería invitar porque hay muchísima gente que es nueva en el canal y que está empezando a llegar en estos días por mis videos nuevos de BlogFruit y demás a que se suscriban, a que dejen un buen like, que eso me ayuda muchísimo y a que se unan a mi Discord, en el link en la descripción tienen mi Discord donde ahí hay trade de frutas de BlogFruit, donde hay un montón de cositas está buenísimo el Discord y ahí pueden estar atentos a cuando yo subo contenido y a cuando hago directos también, porque tengo un canal principal que es Baranto y un canal secundario donde hago directos diarios de Roblox Random de muchos juegos de variedad de Roblox, que se llama Marablox y es otro canal de YouTube así que también los invito ahí, esto se los hago así, una breve introducción al video porque hay mucha gente que todavía no me conoce y que me está conociendo en estos días así que los quería invitar de manera formal, de manera afectuosa y agradecerles por todo el cariño que he recibido estos días y bueno gente, los dejo con este video del resumen de lo que fue el segundo episodio de BlogFruit Hardcore, serie de Huaycol, el Gato God, los quiero mucho Muy, pero que muy buenas madernosas, ¿cómo están? Yo soy Baranto, este es nuestro canal bandita de mi vida y en el día de hoy gente, BlogFruit Hardcore, la serie de Huaycol, el Gato God que nos tienen problemas amigos, nos tienen muchos problemas encima ¿Por qué estamos en problemas? Bueno, les hago un pequeño resumen muy rápido El día viernes fue el segundo episodio, esto que están viendo acá es el farmeo que hice yo el día viernes donde tuve 4 horas para jugar ¿Por qué tuve estas 4 horas para jugar? Porque recuerden de que yo había hecho la estrategia para jugar una hora luego salirme y tener las 3 horas que me quedaban para el resto de la serie un solo día para no estar chocándome con gente y poder farmear solo Esta estrategia gente, me fue muy, muy buena la verdad que me ayudó muchísimo como verán, arranqué nivel 72 y terminé farmeando un montón miren, pude avanzar muchísimo, esto fue la primera hora subí a nivel 102 bastante rápido 113, subí muy, muy rápido gente llegué hasta esta isla, seguí farmeando acá no había pasado ni siquiera o sea, todavía esto que estaba jugando acá eran las 2 horas que me habían quedado del capítulo anterior o sea, llegué a nivel 200 y pico con las horas que me habían quedado del capítulo anterior lo cual fue muy, muy bueno pero tuvimos un grave problema gente y es que necesitamos muchos likes en este video necesitamos muchos comentarios para ver si son de nuestro team o no quiero saber de qué team son los que me ven pero tuvimos problemas gente y cuáles fueron estos problemas y es que el primer eliminado es de nuestro equipo gente, sí el primer eliminado es de nuestro team esto es terrible pero antes de centrarme en la persona que quedó eliminada de nuestro team gente, les quiero mostrar cómo me fue a mí el día viernes porque la verdad es que dentro de todo lo negativo que nos pasó estos días esto fue muy positivo o sea, yo creo que terminé muy, muy bien pude farmear en las primeras 2 horas fíjense acá serían más o menos las primeras 2 horas unos 222 niveles gente hicimos 222 niveles lo cual es muchísimo y está bastante bien esos 222 niveles nos van a permitir topear o sea, estábamos dentro del top 5 hasta el momento y ahí empezaban a correr las 2 horas finales del día viernes o sea, ahí empezaban recién las 2 horas finales del día viernes en level 222 así que me quedé mucho tiempo acá en la prisión matando los bosses porque estaba Lobe con la like Lobe tenía la like y tenía que esperar que él por lo menos se vaya de Coliseo para no chocar con él así que me quedé matando los bosses un tiempo bastante largo hasta que pude ir a Coliseo en level 291 fíjense que en level 300 ya te vas de Coliseo fui solo a hacer 9 niveles a Coliseo y una vez que completé esos niveles me fui a tirar fruta gente me fui a tirar fruta y miren la F total que nos salió una Rocket la verdad yo esperaba algo mejor que la Rocket porque recuerden que en esta serie al ser de farmeo la mejor fruta que te toca para farmear es lo mejor que te puede pasar por ejemplo que te toque la light que te toque la ice o que te toque no sé mamut que te toque Kitsune o que te toque cualquiera de ese tipo de frutas estás muy sobrado y vas a tomar muchísimo ventaja con tus rivales pero bueno gente no salió me tocó la Rocket fue una tremenda F y con la Rocket pudimos farmear bastante igual no me quejo no me quejo me fue bastante bien con la Rocket perdón con la bomba con la bomba me salió la bomba no la Rocket no sé por qué dije la Rocket me salió la bomba ah porque tuve la Rocket también perdón tiré dos veces fruta gente tiré fruta a la hora que acá lo podemos ver tiré fruta a la hora acá yo estaba con si no me equivoco la Gomu claro ahí estaba con la Gomu fui a tirar fruta y una vez que tiré fruta me salió la 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 bomba la Rocket perdón la Rocket me salió primero ahí está ahí estoy yendo a tirar fruta creo no ahí ya tengo la Rocket bien ahí ya tengo la Rocket no recuerdo bien en qué momento tiré fruta pero tiré fruta gente y me salió la Rocket y después la Bomb esas fueron las dos frutas que utilicé la Bomb me ayudó bastante en el farmeo final y bueno porque vieron que la Bomb hace daño en área y pega bastante y bueno gente pude terminar nivel 404 como ven acá acá ya había hecho mis horas terminé nivel 404 lo cual fue muy muy positivo y el expulsado que tuvimos fue de nuestro equipo y fue Legolas gente sí acá comunicaron en el Discord que el expulsado fue el señor Legolas ni más ni menos que Legolas que no hizo sus horas no jugó así que tristísimo gente fue una F terrible para nosotros pero bueno ahora tenemos una nueva estrategia y es que estamos solos con Wycol ¿qué vamos a hacer ahora? y la idea gente es poder eliminar a alguien esta semana que no sea nuestro equipo o sea con Wycol vamos a tratar de que se vaya a alguien de la serie que no sea de nuestro team para poder emparejarnos con otro team y que todos los teams terminemos más o menos con dos personas para poder tener posibilidades de ganar porque al final de la serie se suman los niveles de todos los integrantes de los equipos y nosotros vamos a hacer solo dos o sea imagínense que nosotros terminamos level 700 con Wycol los dos y en el equipo de Gato terminan level 400 los tres integrantes y listo gente hemos perdido porque nosotros vamos a tener de nivel 1400 y el resto va a tener de nivel 1200 de ahorre que habían perdido era malísimo para las matemáticas no pero ya en el grupo de Gato ya todos son nivel 400 o sea van a terminar todos por ejemplo nivel 500 si terminan los tres nivel 500 les va a dar 1500 niveles en total y nosotros vamos a haber perdido por haber llegado a más level pero al tener menos integrantes bueno espero que se han entendido pero es muy complicada las matemáticas de esta serie gente espero que les haya gustado el video recuerden suscribirse al canal para estar atentos a todas las novedades de Block Free Hardcore por lo pronto yo voy a estar en directo el día miércoles con el tercer episodio el tercer episodio lo van a poder ver en directo todo esto que ustedes ven acá yo lo hago en directo en mi canal principal así que suscríbanse activen la campanita y estén atentos a todo el contenido gente los amo muchísimas gracias por el apoyo que están teniendo mis videos en estos últimos que he subido los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo adiós